Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Les informo que Avianca el día de hoy nos invitó a una actividad. Resulta que hay una entidad que se encarga de supervisar los vuelos que van alrededor del mundo y en el año 2023 Avianca se destacó por ser la más puntual, siendo merecedora del premio Sirium. Por esto, la importancia de la actividad de hoy en presencia del presidente de Avianca, directivos, entre otros. Vean la actividad. Al terminar esta importante actividad nos dirigimos al edificio de Avianca para dar espacio al Comité de Accesibilidad, donde Avianca convocó a personas con discapacidad física, cognitiva, entre otras, con el fin de dialogar el cómo Avianca dentro de sus planes a futuro debe apuntar a una adecuada inclusión y accesibilidad. Por eso, desde la incidencia que ha hecho FENASCOL para realizar algunos cambios, por ejemplo, casos en los que Avianca solicitaba a personas tener acompañante, lo cual se gestionó exponiendo la importancia de la independencia a lo que Avianca aceptó, asimismo, se han gestionado otras acciones como el acceso a la comunicación, el servicio de interpretación, que el personal interno aprenda lengua de señas, procesos de suma importancia en donde FENASCOL ve a Avianca como un aliado con el fin de reivindicar los derechos de las personas sordas. Dicha actividad fue de suma importancia y FENASCOL continúa haciendo incidencia con entidades privadas y públicas para efectuar cambios y que a futuro las personas sordas ejercen su derecho a la accesibilidad con calidad. ¡Hasta pronto!